Amigos, un nuevo video en el canal y arrancamos señores con la Euro 2020 Euro 2020 que no se pudo jugar la temporada pasada por la pandemia Llega este FIFA 21 con un mod que acabamos de armar para FIFA 21 Recuerden que PES 20 y PES 2021 tienen la licencia oficial PES tiene la licencia oficial de la Euro desde el año 2016 Cuando se jugó la Euro anterior en Francia 2016 Recuerden que la 2012, 2008, 2004, 2000 Tiene la licencia, tuvo la licencia eSports Después en el 96 la tuvo Gremlin Creo que salió un juego para PC Y en el 92 la de Suecia la tuvo Tecmo Creo que también sacó un juego de la Euro 92 En ese entonces, bueno, no se sacaban juegos sobre mundiales, sobre euros Quizás fue lo primero que hubo lo de Italia 90 Que en medio a algunos juegos de ese momento se le cambió el nombre Solamente para ponerle el nombre de la competencia Bueno, en este caso, eso es anecdótico Estamos contando un poco de historia Pero esto lo que tenemos ahora es el mod de la Euro 2021 Es un mod armado para PC de la Euro 2020 en este FIFA 21 Vamos a tener el camino a la Euro Ahí estamos viendo un poquito lo que tiene que ver la selección de equipos Y San Marino, vamos a tener cara de jugadores también Varias caras de jugadores nuevos Balón oficial Las vallas publicitarias Banderas para todas las selecciones Además van a tener aparte lo que tiene que ver con la Copa América Y la Copa del Mundo El camino a Qatar 2022 que se va a jugar el año que viene Seguramente competencia que la vamos a tener en FIFA No creo que saque un juego como sacaba antes Recuerden que el 2018 lamentablemente fue solamente un DLC Seguramente el año que viene vamos a tener algo parecido Con suerte Lamentablemente este FIFA 21 para mí Es un juego muy mediocre en lo que tiene que ver con el offline También vamos a tener técnicos nuevos Vamos a tener a Southgate Vamos a tener a Mancini Vamos a tener a Luis Enrique Vamos a tener a Didier Deschamps de Francia Son los nuevos técnicos que sumamos en esta Euro 2020 En este mod de la Euro 2020 Gracias al amigo Nelson que sumó un par de caras También vamos a tener el balón de la Euro Camiseta Italia Si vieron apenas arranca el video La Camiseta Italia del amigo Riescar Así que viene contribuyendo con mucho contenido de él en el mod Y también vamos a sumar marcadores De la Euro de la clasificación y de la Euro 2020 Así que va a estar bastante complicado el mod de la Euro en PC de FIFA 21 Del tema plantillas falta un poco No lo pude trabajar del todo Así que seguramente si ustedes quieren agregar o sacar algún jugador de las plantillas Lo tienen que hacer a través de los traspasos de club Desde los traspasos de club tienen que modificar el tema de las plantillas Porque no están como selección nacional, están como club Así que si quieren sacar algún jugador o quieren agregar algún jugador A alguna selección en particular lo tienen que hacer desde ahí Así que bueno, un poquito un vistazo general de lo que es el mod Y ahora mostrando un poquito las camisetas locales visitantes de todas las selecciones Puede haber algún que otro error Seguramente lo vamos a ir solucionando con el correr de algún que otro update Pero bueno, vamos a tener camino a la Euro y la Euro completa En este FIFA 21 Mod de PC Que lo pueden disfrutar a partir de ahora Van a ir abajo a la descarga Tienen el link de Patreon Se descargan todos los archivos Van a tener un archivo donde les va a explicar los pasos a instalar Es muy simple, tienen que bajar solamente un programa Y luego lo único que tienen que hacer es poner en el orden que yo les digo Y ejecutar el juego Así que directamente estamos viendo las camisetas Ahora estamos viendo lo que tiene que ver con Bosnia Pasamos a Chipre y a Croacia Camisetas local y visitante Local y visitante de Croacia Algunas las vamos a actualizar, otras no Acá actualizamos la de Dinamarca Local y visitante Eslovaquia y Eslovenia Quizás ven algún que otro camiseta que está mal en este video Pero que la vamos a corregir antes de que saquemos el archivo Pasamos con Finlandia y con Francia A España le agregamos la nueva visitante Cosa que no la tenía Gales y Georgia Camisetas nuevas para Georgia Local y visitante Gibraltar y Grecia Así que bueno, vamos a tener el parche bastante completo Mientras que estamos viendo el tema de las camisetas También les voy a comentar que Tenemos un Nuevo, unos nuevos mods que se vienen en FIFA 16 Ustedes son de tener el FIFA 16 La verdad que hay un mod de gameplay Y algunos mods que están dando vuelta En las redes de gente que lo hace Que son muy 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 buenos Y ahora se viene encima uno de la Euro Muy completo con todos los estadios Y también de la Copa América Con todos los estadios, con las camisetas Todas reales Todas reales Con muchas caras Con un montón de contenido Y con un gameplay muy bueno Que para mi el gameplay de FIFA 16 Modificado para PC Es altamente superior a lo que estamos jugando últimamente Así que si alguno tiene el FIFA 16 O lo puede llegar a conseguir Les digo que esté atento al canal Y que encima Se lo esté pidiendo un amigo o algo Porque vamos a estar subiendo contenido De mods clásicos Vamos a subir todas las Euros clásicas Todos los mundiales Todos los mundiales de la historia Clásicos También hay un mod de eso Vamos a tener la temporada 2021 Que acaba de pasar También con muchos estadios Con toda la liga italiana completa Con la liga francesa completa Con muchos estadios de Inglaterra Del ascenso De la liga argentina De la liga de Brasil Así que estén muy atentos a eso Que voy a estar subiendo contenido Y queda Queda un tiempo considerable Para que salga el FIFA 22 Así que si se quieren jugar de vuelta Un FIFA 16 Con un buen mod de gameplay Y en PC Les recomiendo Que la van a pasar muy Pero muy bien La verdad que van a pasar Ahora jugando nuevamente A un juego de fútbol No esto De FIFA 21 Que a mi particularmente No me gusta Hay gente que lo logra Modificar un poco Con los sliders A mi La verdad que no me resulta demasiado Prefiero que bueno El que le gusta jugar FIFA 21 Que disfrute de este mod Que disfrute de las elecciones Mucha gente me lo estuvo pidiendo Porque lo subimos anteriormente Para FIFA 20 No lo iba a subir Porque es un juego Que últimamente no estoy jugando demasiado Porque offline me aburre demasiado Lo estoy jugando un poquito online Que creo que es un buen juego Ahí hasta ahí Más o menos el juego online Se puede jugar Offline no Así que bueno Les dejo después más adelante Estos mods de FIFA 16 Estén atentos Descárguenselos Si lo pueden llegar a conseguir Ya no está en origen Pero bueno Vamos a ver que A futuro Les voy a estar subiendo Para mi El mejor FIFA De los últimos tiempos Señores FIFA All Stars Ya no soy Somos no los logáis Pero recuerden Dejarse la compartida Si nos vemos en el canal Y nos estamos viendo En un próximo video Chau